No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jogar. Babayín, babayín. ¿Verdad es? Nada. Una bacteria. No. Yo creo que sea... Tigran. Ahora es Tigran. ¿Verdad es? ¿Verdad? 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 ¿Verdad Cron? ¿Verdad Cron? De Omicron. ¿Verdad no es mi nombre? ¿Mi nombre real? Entonces voy a empezar. Por favor, espera mientras el juego se cata. ¿Qué pasó? Jugar, batería, botán, pesar, hay que esperar. Otro, no sé qué es, chicos, ¿dónde creen que necesitas? Otros de psiquiátrica y otros como de lucia. Bueno, Magertina no, porque si no, porque si no mata Colombia, que es lo más triste. Entonces, ah, pero como lucia está invadiendo el cráneo, entonces... ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Me voy! ¡Guardar y salir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Tiene sed! ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡No! 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 ¡Aaa! ¡Ah! ¡Qué así! Es porque ¡Yo sé que la abuela! La abuela Eva ¡Aaa! ¡En el mundo cuando estamos hermosos! ¡Tocar el país donde quieras empezar! ¡Pues hay un buen feiro! ¡Y puede salir el de... ¡Aaa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Los británicos? ¿En serio? ¿Sinanido? ¿Eres malo? ¡Soy el mejor amigo del británico! Utiliza puntos ADN para evolucionar. ¿Enfermedad? ¿Cómo que enfermedad? ¡Afección! Era uno de los mayores portales del... ...de su cargajú. ¡Mirad cómo hua tan rápido! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.